La Academia Leonesa de Gastronomía estudia celebrar este año en el Bierzo la entrega de sus galardones anuales. Su vicepresidente, Miguel Antonio Álvarez, cree que los hosteleros deben trabajar unidos para sacar un mayor rendimiento a los productos de calidad y captar más visitantes por el estómago. Una academia abierta a la entrada de nuevos académicos cuya labor es ayudar a potenciar y difundir la gastronomía de la comarca. El vicepresidente revela hoy en el Tu y Yo que la Academia quiere reforzar su presencia en el Bierzo celebrando la gala anual de premios el próximo 23 de noviembre. Es uno de los actos destacados de su programación, el otro, el Certamen Nacional de Torrijas, que se celebra el 25 de marzo en Astorga, con seis restauradores del Bierzo. Es el único certamen de estas características que se celebra en el territorio nacional. Álvarez aplaude la cocina verciana de vanguardia que bandera nombres como Samuel Naveira, Diego Pestaña o Miguel Martínez y cree que un buen objetivo a largo plazo sería conseguir una estrella Michelin para la cocina verciana. Una distinción que, aunque no es la única, sí colocaría en el mapa gastronómico internacional a la comarca del Bierzo. Tenemos una comarca potente, brutal, en lo que puede ser y en lo que es el ámbito gastronómico, sin duda. Y nosotros como academia, dentro de nuestro objetivo y objetivos, pues pasa por poner en valor todos esos productos. Nos lo tenemos que creer. Y el producto es bueno, el producto es potente. Yo creo que le queda todavía mucho recorrido, pues eso, sí, de unión, porque, insisto, a nivel individual, yo cuando hablamos con restauradores a nivel particular, todo el mundo está de acuerdo. Entonces, no sé, quizás falta ahí, no sé, pues salpimentar, o falta una sal especial, o falta una pimienta especial para que aquello conjugue. La estrella va a ser complicada, pero bueno, debemos de pensar en ella, pero yo diría que cuatro o cinco años, quizás, no menos, no menos. Pero vamos, esto digo que me encantaría y me gustaría que fuera para el año siguiente, porque eso tiene una repercusión brutal, brutal. Tengo casi comprometido con ellos de que este año la cena de gala puede ser en el Bierzo, debería de ser en el Bierzo y la entrega de premios que la academia reconoce a distintos premiados, pues el restaurante del año, institución del año, personaje, en fin, los premios que la academia otorga, pues me encantaría, me encantaría que sea en el Bierzo. Yo creo que tenemos ahí un camino ya andado. El ámbito es provincial y ahí estamos, o sea, estamos en toda la provincia, no tenemos una sede, propiamente dicho, porque bueno, la sede de la academia tiene que ser los propios restauradores, yo creo, y las propias bodegas. O sea, tenemos que estar a pie de la arena y tenemos que estar con los restauradores, con las bodegas, con los productores de cualquier producto donde esté, pues la pera, la manzana, la castaña, la cereza, las nueces, las avellanas. Nosotros tenemos que estar ahí, pisando la tierra. Precisamente el objeto de la academia es poner en valor todo eso, es decir, poner en valor y resaltar todos esos productos que podemos tener en León y provincia. Por lo cual tenemos que hablar de nuestros productos, tenemos que creernos que estamos en una zona, en particular ahora que estamos en el Bierzo, y estamos hablando de la comarca del Bierzo, pues tenemos una comarca potente, brutal, en lo que puede ser y en lo que es, pues el ámbito gastronómico, sin duda. Y nosotros como academia, dentro de nuestro objetivo y objetivos, pues pasa por poner en valor todos esos productos. Pero esto no es nada cerrado, esto no es un núcleo, cuando decimos academia, la gastronomía, da la sensación que es un números clausus, no, no, ni mucho menos. Tenemos, además de que yo en este caso represento como presidente o vicepresidente a la academia aquí, pero está, por ejemplo, es académica Beatriz Escudero, que es gerente y administradora de Farmadus, relacionado con la gastronomía también, con sus infusiones y tal. Académica también lo es Misei Cordiavello, presidenta como conocéis de la de Bierzo. Y podría haber más gente, y yo animo desde aquí a que toda aquella iniciativa, que aquella persona que tuviera interés en, bueno, pues trabajar en eso, trabajar en el objetivo que acabo de decir hace un momentillo, de poner en valor por los productos de la tierra, pues encantado de que se suba a la piragua y a remar, no queda más remedio. O sea que esto no es un números clausus, es una asociación que tiene esa denominación como academia, porque desde siempre se ha dado el trato de academia en lugar de asociación, pero jurídicamente, el término jurídico es una asociación, ¿no? Con las bases de la asociación, con la junta directiva, con el pleno, que lo constituyen los asociados, que en este caso llamamos académicos por el hecho del nombre de la propia academia. Tener ganas de aportar, tener aptitud y un poco de aptitud también. O sea, pero sobre todo, ganas. O sea, tener actitud y ganas de hacer cosas. Difundirlo sobre todo. Es decir, que yo, por ejemplo, ayer estaba en Asturias y en el lugar donde estábamos comiendo, pues estábamos hablando de gastronomía y ya me presentaban, pues mira, este amigo mío, pues mira, Juan, el Bierzo, el León, no sé qué, mi tarjeta. Mira, pues esto es el boca a boca y el día a día y cuando aprovechar cualquier momento que tengas, pues por eso, reivindicar y ofrecernos para cualquier colaboración que cualquier iniciativa de cualquier restaurador pueda poner en marcha. Nosotros nos encargamos de dar difusión, de poder ayudar, de hablar y poder, insisto, darle la mayor difusión posible. Pero publicidad. Lo vengo diciendo ya hace unos cuantos años. Yo no me cansaré de decirlo, me moriré seguramente diciendo lo mismo. Estamos en una zona y además, y en concreto, en la época en la que nos toca vivir, en la que yo creo que el recorrido que tiene nuestra comarca debe de tener la repercusión que se merece en función a todos los productos que, como he dicho antes, tenemos. O sea, nos lo tenemos que creer. Están ahí. ¿Qué vamos a hablar de la reineta? ¿Qué podemos decir de la Golden? ¿Qué podemos hablar de nuestro vino? ¿Qué podemos...? Están triunfando donde va. Entonces, todos esos triunfos, que por supuesto son merecidos por los esfuerzos que en el ámbito del vino se están haciendo. Hay otros ámbitos, como la pera, como la manzana, como la cereza, ¿vale? Yo invito a que cualquiera que nos esté viendo mañana por la mañana se marcha a Corullón y dé una vuelta a Corullón, pues seguramente si va por la mañana ya no vuelve. Porque ver los cerezos en Corullón, en flor, pues eso es una auténtica maravilla. Ya me río yo del ejerte en un momento determinado, teniendo Corullón ahí al lado. Pues a lo mejor te prenda de tal manera... Entonces eso nos lo tenemos que creer. Y el producto es bueno, el producto es potente. Comentábamos hace un momentito el tirón y el aumento de la facturación que ha tenido la IGP, un botillo y el botillo en su facturación. Pues es potente. Entonces tenemos que creernos esto y la zona necesita esto, ¿vale? Dependientemente de otro tipología de empresas que, esperemos, se están asentando y algún otro que quiera asentarse, ojalá. Y en la gastronomía tenemos recursos... Yo he recordado en alguna ocasión, porque no lo he dicho yo, sino que lo ha dicho nuestro presidente, Ramón Villa, cuando dice que si pudiéramos por hacer un porcentaje de productos de León y provincia, el Bierzo se situaría prácticamente casi en un setenta por ciento, sesenta y cinco por ciento de los recursos y los productos con los que contamos a nivel de provincia. Con lo cual hay que reconocer y no olvidarnos la importancia que tiene el garbanzo picobardal que puede tener en Astorga, el cocido maragato, toda la tradición que tiene en Astorga, en la maragatería, el tirón que tiene, pero que me perdonen el resto de... Yo no quiero ser, no quiero caer de comarcalista, pero que me perdonen, pero es que el Bierzo, lo he dicho y lo reitero, o sea, la manzana, reineta, golden, que me voy a olvidar seguramente de muchas cosas. La pera conferencia, las nueces, avellanas, cereza, castaña, miel. La miel, tenemos una potencia de miel. Tenemos la primera cooperativa apícola que se ha montado en España, o mejor dicho en Castilla y León, y la tenemos en el Bierzo. En vuestro medio ha aparecido, ha estado Javier Morán hablando de esto y la certificación, ojalá, de esta. O sea, que esas iniciativas yo creo que son las que tenemos que apoyar desde la academia, todas estas iniciativas, porque estamos haciendo Bierzo. Es que puede parecer un tópico decir que tenemos de todo, pero es que tenemos de todo. Tenemos agro, tenemos ganadería y tenemos un producto espectacular. Y estamos en una comarca que es que lo que tenemos que hacer es creérnoslo, ¿vale? Con todo el respeto a las demás, pero de la misma manera que la paella valenciana, pues tiene tantal, pero, repercusión, pues imagínate o imaginaros la repercusión en un momento terminado que puede tener, pues, el botillo en toda España. Recientemente se han hecho unas jornadas de botillo en Huelva, ¿no? Entonces, pues, si todo el mundo ha encantado y quieren volver a repetirlo, entonces, en Huelva, donde la temperatura, pues, tampoco se acomoda al producto porque apetece quizás el botillo más en los días de frío y en las estaciones de mucho frío, pero, pues, se lo han comido en Huelva y han quedado encantados y dicen que venga a repetir, a repetir. Con lo cual, estamos en una zona de verdad, en el top, yo diría, a nivel español de productos para hablar de gastronomía. Es una pena. Ya me gustaría a mí tener y contar con una varita mágica para poner todo eso en su sitio, ¿no? Hombre, yo creo, yo creo que no, a ver, es un tópico decir que la unión hace la fuerza. A nosotros nos gustaría que hubiese, desde la academia, nuestra opinión nos gustaría que hubiera, sí, desde luego, hubiera mucho, mucho más unión en el ámbito, en el ámbito hostelero, porque la unión hace la fuerza, sin una duda. Y, pero, curiosamente, yo creo que falta, pues, eso, igual, salpimentar un poco más eso, ¿no? Salpimentar la relación entre los restauradores, ¿no? Para buscar y conseguir esa unión entre los restauradores. ¿Por qué? Porque yo creo que es necesaria. Es necesaria porque, si tienes la ocasión de hablar con cualquier restaurador, con cualquier restaurador en particular, verás que resalta todo esto que estamos comentando ahora, resalta todos los productos del Bierzo y lo pone en valor. Bueno, si a nivel individual somos conscientes de ello, hombre, poneros de acuerdo y hacerlo a nivel de tal. Bueno, me consta que hay una asociación y estamos en una casa donde me parece que tiene cierta vinculación con la gerencia de la asociación de hosteleros, ¿eh? Ángela ahí está haciendo un buen trabajo en esto y yo creo que le queda todavía mucho recorrido, pues eso, sí, de unión, porque, insisto, a nivel individual, yo cuando hablamos con restauradores a nivel particular, todo el mundo está de acuerdo. Entonces, no sé, quizás falta ahí, no sé, pues salpimentar o falta una sal especial o falta una pimienta especial para que aquello conjugue. Estaríamos encantados, estaríamos encantados. Piensa que nosotros, insisto, somos una academia, una asociación jurídicamente hablando, que no tenemos ánimo de lucro y lo que esto va en nuestro ADN. Por eso, precisamente, nos mostramos, por ejemplo, a ayudar y a que se nos considere. Pero siempre tendremos nuestra posibilidad de decir lo que nos dé la gana. Y, por supuesto, lo diremos con el rigor de ayudar y de colaborar. Entonces, algo lo llevamos en el ADN y en el objetivo que he comentado hace un momentillo, el objetivo de la propia asociación, que es poner en valor y reivindicar todo lo positivo y lo bueno que podamos tener en lo que es todo el ámbito gastronómico de León y Provincia. Me encantaría, yo creo que sí, me encantaría. A ver, lejos. ¿A qué le llamamos lejos? Cuatro años corto plazo, cuatro años es mucho, cinco años es mucho o poco. Yo lo veo complicado. Pero, a ver, el hecho de conseguir una estrella Michelin para un restaurante o un restaurador en el Bierzo sería la bomba. De hecho, podemos llamar cualquiera de nosotros a los dos restaurantes michelines con ese Michelin que tenemos en León, tanto Gocinandos como Casa Pablo, e intenta reservar. Pues lo vas a tener, lo tenemos muy complicado porque nos van a dar, tenemos una lista de espera que aquí es una locura. Claro, esto en León ha sido la bomba y es la bomba. Y fíjate que, concretamente, Gocinandos, lo comentábamos anteriormente, Gocinandos se ha desplazado, ha cambiado de lugar a un lugar mucho más amplio, con la misma propuesta, pero con más espacio, con más mesas, con más sillas. El hecho de, hombre, el hecho de que poder contar de cara al futuro cuatro o cinco años una estrella Michelin en Poferrada, pues, hombre, a mí me encantaría. Me encantaría porque eso tiene, créeme, que eso tiene un tirón espectacular. Soy consciente de las cifras y los números que Pablo está haciendo desde su historia de Michelin hasta ahora, de tener problemas para reservar una mesa y antes, pues, no había ese problema. Con lo cual, la repercusión que ello tiene es potente. No debemos de olvidar otros reconocimientos que los restauradores tienen y están teniendo, como, por ejemplo, es el reconocimiento de la recomendación que hace la guía Repsol y los soles que da y otorga la guía Repsol. Nosotros, como Academia, somos colaboradores con esta guía y nosotros proponemos todos los años, en lo que es nuestro ámbito provincial, recomendamos. Recomendamos quién estimamos pueden ser restaurantes recomendados. Hay dos restaurantes recomendados ya en la guía Repsol en El Bierzo, este año, y hay un restaurante Repsol con una estrella Repsol que han renovado este año. Con lo cual, yo creo, y contestando a tu pregunta, que es posiblemente de cara al futuro, pues, en lo que es esta guía Repsol puede haber más representatividad en El Bierzo, que, por supuesto, un sol no tiene la misma importancia. Curiosamente, aunque son gasolineros, los resoles y los michelines son gasolineros, otros son de neumáticos, pero, fíjate, son empresas relacionadas con la automoción, pero, vamos, son dos guías que, a nivel del ciudadano, toman referencia, toma mucha referencia. Pero, bueno, yo cuando he tenido la posibilidad de hablar con algún restaurador, con algún Repsol, con algún sol Repsol, incluso algún recomendado, se ha notado de que el consumidor, la gente va con la guía, y selecciona, y llama, y tiene importancia. Vamos por el buc, muchas veces, vamos por buc, y la gente le da mucha importancia a esas circunstancias. La estrella va a ser complicada, pero, bueno, debemos de pensar en ella. Pero, yo diría que cuatro o cinco años, quizás, no menos, no menos. Pero, vamos, esto digo que me encantaría y me gustaría que fuera para el año siguiente, porque eso tiene una repercusión brutal, brutal. Y, por supuesto, eso iría un poco de la mano de lo que, de la buena labor que está haciendo en este momento la de Ovierzo en vino, lo que está haciendo en el turismo, que ya está atrayendo, atrayendo a mucha gente, los fines de semana, donde se da a conocer los vinos de la de Ovierzo y, en el caso, en algún caso, algunas bodegas. Con lo cual, yo, ese turismo gastronómico es un turismo importante, muy potente, es un turismo de dinero que vienen porque les gusta gastar y tomarse un buen vino y no les importa pagar 30, 40 o 50 euros por una botella de vino, sino gente con recursos, gente con poderío económico y, por supuesto, gente que nos aportaría economía en esta zona, sin ninguna duda. Bueno, de hace años es la séptima edición y se valoró que un producto típico, clásico, tradicional, de esta época, además. Porque, al parecer, la torrija la asimilamos o la comparamos o la pensamos en la torrija, pues en la época de cuaresma, de cuaresma, la época de la Semana Santa. Y por aquello de la tradición, de lo que decían las abuelas, que para aprovechar aquel pan que quedaba duro, pues con no tirarlo, pues habría que humedecerlo con algo, entonces se metía con leche y con un poquito de huevo que salteábamos, iba con el aceite y freíamos, un poquito de canelita y ala. Entonces, pues valoramos, pensamos que algo que era tradicional y que iba con la Semana Santa, con la tradición, un producto fácil, un producto que se ha ido complicando y podemos hablar, si quieres, en lo que es la torrija innovadora y tal, y las versiones que se ha ido tomando de la torrija. Pero, como base, entendíamos, vimos que podía ser algo interesante para poner en valor y es el día 25 de este mes, se celebra en Astorga el concurso nacional de Torrijas y es el único sitio en España donde se organiza. Y de cara a la implicación que me preguntabas de los restauradores en el Bierzo, pues nos ha tocado sacar siempre el platico un poco y decir, oye, chavales, animaros, animaros a participar y sí que os puedo anticipar ya como off the record porque las inscripciones se han cerrado ayer a las 12 de la noche, pues os puedo anticipar que ya tenemos una participación maja y de alguna manera representativa de la comarca porque va a haber seis restauradores que van a participar de aquí del Bierzo y sobre 50, que es el número máximo de inscritos o participantes. Había más inscritos, habrá que hacer una cierta limpieza en este tema porque, claro, nos gustaría que todo el mundo que se inscribe pudiera participar, pero, claro, el organizar, organizar algo de esta naturaleza donde todo el mundo tiene que cocinar, meter la mano, calentar, no sé qué. Aquellos, yo que he estado allí en el back office, van si le decían, tú en turno, tú en otro. Aquello es una locura. Una locura. Entonces, pensar en hacer algo más de 50 personas sería una auténtica locura. Entonces, afortunadamente digo que, bueno, este año vamos a tener pues representación berciana de cierta importancia, algo así más del casi como el 12% de la participación, que vienen chefs de toda España y de alguna manera pues bueno, yo satisfecho en la parte berciana que me toca por eso, porque se lo están creyendo. Entonces, bueno, encantado de que participen. A ver si tienen suerte y nos traemos algún premillo para acá. Me encantaría, me encantaría. Si pudiéramos, si yo pudiera decir, oye, dependiera de mí para firmar, haré todo lo que esté en mis manos y seguramente que mis compañeros me verán y me verán lo que estoy diciendo. Y por supuesto que encantadísimo con que pudieran considerar de la misma manera que este año se ha salido, salimos de León para Astorga, que pudiera venir al Bierzo. Pero a veces tenemos que no pecar de optimismo o de ser muy optimistas, porque lo que es importante es luego contar con recursos. O sea, peleamos, Astorga este año lo ha tenido relativamente fácil porque era pelear con la Casa Peregrino, perdón, con Carnicerías, que Carnicerías pues tenía, bueno, tenía una infraestructura relativamente buena, pero bueno, no está aquello preparado para que hay 50 cocineros cocinen. Pero, sin embargo, este año en el seminario, la infraestructura que tiene el seminario en Astorga es espectacular. Entonces, hay que pensar que si queremos traernos el concurso para Ponferrada para marzo del año que viene, para dentro de un año tenemos que buscar un sitio que tenga todas esas cualidades y que esa gente trabaje bien. Con lo cual, tú como eres muy imaginativa y muy colaboradora siempre, pues os echo el guante para decir, oye, ¿qué sitio podemos tenerlo? ¿Dónde hay que firmar también? ¿Dónde hay que firmar? Eso es antes. La cena de gala de la Academia se celebrará en noviembre, el 23 de noviembre, el sábado el 23 de noviembre en principio. Y bueno, le digo también a mis compañeros, tengo casi comprometido con ellos de que este año la cena de gala puede ser en el Bierzo, debería de ser en el Bierzo, y la entrega de premios que la Academia reconoce a distintos premiados, como es el restaurante del año, institución del año, personaje, en fin, los premios que la Academia otorga, pues me encantaría, me encantaría que sean en el Bierzo, yo creo que tenemos ahí un camino ya andado, y bueno, el hecho de que descentralicemos un poco la capital y venga aquí para la zona, pues algo quede aquí, porque bueno, pues es dar vida y salpimentar la comarca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!